Y se va la segunda. Ahora me voy para San Luis y Córdoba. Lo que pasa día a día es que aumenta la producción. Somos muchos más trabajando, despachando sin parar. Somos muchos más estibando, pero ya no hay más lugar. Antes eran 10.000 tubos. Y este año son 30.000. Antes eran 10.000 tubos. ¡Este año son 30.000! ¡Que te los mando, que te los mando! ¡Que te los mando, que te los mando ya! ¡Que te los mando, que te los mando! ¡Que te los mando ya está por llegar! ¡No me los mandes, no me los mandes! ¡No me los mandes, no puedo estibar! ¡No me los mandes, no me los mandes! ¡No me los mandes, ya no hay más lugar!